Y continuamos con más sabor Grupo Magallín Fica mamita, está bien sabrosa, preciosa, morrita, te voy a llegar Tiene la fama de ser orgullosa, pero esa actitud yo te voy a quitar Cuando te miro pasar por la calle, te aviento los canes y nada de na' No te equivoques tiquita, no pienses que porque me gusta Te voy a rogar No te ruego, no te ruego Eres linda, pero eres orgullosa No te voy a rogar Eres linda, pero eres orgullosa, sabrosa, sabrosa, no te voy a robar Que rica cumbia Eres linda, pero eres orgullosa Que rica cumbia Mamita No te voy a rogar Eres linda, pero eres orgullosa, no te voy a rogar Cuero, 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 cuero ¿Qué estamos haciendo? Estamos cumbiando el mundo Eres linda, pero eres orgullosa Orgullosa No te voy a rogar Eres linda, pero eres linda, pero eres orgullosa, sabrosa, bien sabrosa No te voy a rogar Eres linda, pero eres orgullosa, sabrosa, 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 sabros No te voy a rogar, eres linda pero eres orgullosa, muy orgullosa, no te voy a rogar. No te voy a rogar, eres orgullosa, no te voy a rogar.